Y ya estamos en momentos de entrevista en esta revista en tiempo real y estaremos hablando de danza contemporánea de Cuba, fundada el 25 de septiembre de 1959. Esta agrupación danzaria contemporánea de Cuba es reconocida a nivel nacional e internacional por sus participaciones en los más importantes festivales y eventos de danza. Hoy, precisamente, nos acompaña el maestro de esta agrupación danzaria, el representante de danza contemporánea de Cuba, Jorge Brooks Grems, a quien ya le estoy dando las buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron las motivaciones para fundar Danza Contemporánea de Cuba? Es la primera pregunta que le tengo. Mira, la motivación es una motivación histórica que data desde la segunda mitad del siglo pasado. Ramego Guerra, nuestro fundador, siempre quiso fundar un movimiento de danza nacional. Ramego se formó, es de formación clásica en un principio, se formó interior valet de Alizarón, interior valet del coronel Basile, hizo gira por Sudamérica, hizo gira por los Estados Unidos, donde conoció a Marta Graham, regresó a Cuba en el año 50 más o menos. Y desde ese momento, Ramego siempre tuvo la intención de fundar una compañía de danza moderna, que era lo que más le interesaba, con independencia que siempre estuvo bajo la cobertura, bajo el manto de los Alonso. Que fue realmente, pienso que el valet era una buena oportunidad, porque por lo menos tenía un espacio donde poderse realizar. Claro, si el valet no contaba con apoyo oficial apenas antes de 59, te podrás imaginar que la danza contemporánea o moderna que no se conocía en Cuba no tenía ningún apoyo. Esos son los principios fundacionales de nuestra compañía, con el interés de Ramego de fundar una danza nacional identitaria. Y siempre planteaba que el camino de la danza cubana estaba en la música cubana, en el fútbol cubano. Qué bien. Estamos de aniversario, danza contemporánea de Cuba, ¿cuántos años cumple? 65 años, parece que fue ayer. Parece que fue ayer, pero ya más de seis décadas de mucha actividad, de mucho reconocimiento en escenarios nacionales e internacionales. ¿Cuántas generaciones coinciden en la agrupación y hasta qué edad se puede formar parte de la misma? ¿Podría usted dar estos detalles? Sí, mira, la primera cosa pienso que hay que agradecer a las casi 400 hombres y mujeres que han integrado Danza Contemporánea Cuba. Realmente, si Ramego Beja fue el gestor, fue el que le dio, realmente él no fue solo que hizo un movimiento, sino todas aquellas personas que lo acompañaron y que durante muchos años han ido pasando por acompañar. La primera generación es la generación que la funda con Ramego, que fueron 30 personas. Ya después, en el 71, llega a la primera graduación de la Escuela Nacional de Danza, pero esa misma generación que Ramego convirtió en bailarines, son las mismas personas que en un principio van a la clase de la Escuela Nacional de Danza. Es decir, que hay una continuidad. Es una cosa cíclica. Yo acabo de escribir algo que es el cosmo que nos une, que es la clase. ¿Por qué? Porque la danza contemporánea cubana se ha ido transmitiendo de generación en generación. Es una construcción colectiva, no ha sido obra de una sola persona. Entonces, todo el mundo que ha pasado, en buena medida, ha portado algo. Sobre todo los maestros bailarines, coreógrafos como Eduardo Rivero, como Arnaldo Patterson, como Gerardo Lastra. La compañía ha tenido grandes maestros a partir de Ramego. Ramego enseñó a bailar, Ramego enseñó a coreografiar, Ramego educó, enseñó a pensar y construyó una cosmogonía danzaria que se conoce en el mundo hoy en día como técnica de la danza moderna cubana. Bailamos distinto a todo el mundo. Bailan distinto, pero como bien usted resaltaba, el trabajo en equipo ha sido vital para lograr todo este prestigio. Y, Brooks, quiero preguntarle, después de 65 años, ¿cuál es la fórmula para que la compañía ofrezca arte joven y mantenga esta popularidad que hoy tiene vigente? Mira, es verdad que es la compañía quien está cumpliendo 65 años, pero al mismo tiempo está cumpliendo 65 años el movimiento de la danza moderna contemporánea en Cuba. Si algo hizo Ramego más que fundar una compañía, fundó un movimiento. Es decir, ¿cuántas escuelas de danza hay en todo el país? En todas las provincias hay escuelas de danza elemental, media. Hay universidades donde se enseña danza. Todos bailamos iguales o parecidos. Es decir, que el resultado no es solamente desde nosotros, ha sido desde nosotros, pero desde danza contemporánea en Cuba para todo el país. Los bailarines cubanos son maravillosos. Todos son buenos. Todos se identifican por una forma de bailar. Después cada compañía los hace a su imagen y semejanza. Pero todos tienen una misma formación técnica que es bastante buena. Y entonces el secreto está en ese, en que tienes un sistema de educación, de enseñanza artística, que es muy bueno, que sí funciona, puede tener defecto como cualquier cosa, pero las compañías tienen su responsabilidad de formar bailarines. Su disciplina. Su disciplina. Y el resultado está en la cantidad de bailarines cubanos que andan por el mundo. Eso también es bueno. De profesores que andan por el mundo. De la cantidad de gente también que viene a beber de la técnica de la danza moderna cubana. A principios de este año, por ejemplo, se hizo un documental en Cuba que era por el interés que tienen los europeos, sobre todo los alemanes, de la danza en Cuba, tanto clásica como ballet. Y desde hace muchos años siempre hay una tensión, viene mucha gente a ver cuál es el secreto de la formación de tan buenos bailarines clásicos y contemporáneos. Nos toca a nosotros el 65 aniversario. Pero bueno, de todas formas, la compañía se entrena con clásicos, contemporáneos, hay una base. Y maestros que todavía están dando su experiencia para la formación de estas generaciones. Y sobre todo nuevas generaciones de maestros. Nuevas generaciones. Que eso es muy importante porque la compañía, desde que se funda, se funda abierta a todas las tendencias de la danza mundial. Eso es importante en esta etapa. Es muy abierta. Qué bien. Y entonces, la capacidad que tenemos los cubanos de apropiarnos de todo, de reciclarlo y de devolverlo al mundo con otra onda. Y en momentos de resiliencia. De resiliencia. Con otra onda, con otro sabor. Eso es importante. Brooks, qué bueno. A ver, pero ¿qué identifica a Danza Contemporánea de Cuba de las demás agrupaciones danzarias del país? Usted ya ha dicho algo, pero en esencia tiene su nombre. A ver, pienso que lo que más nos identifica a nosotros es que tratamos de mantener la técnica de la danza moderna cubana. Es una responsabilidad. Eso es un patrimonio de la nación cubana que no podemos perder. Ahí se creó, ahí se hizo, ahí se sigue enriqueciendo. Y si hay un compromiso, es fundamentalmente, que es lo que a nosotros siempre nos identifica, a mí me gusta decir mucho, es que danzamos a Cuba por todos los escenarios del mundo y en Cuba, y desde Cuba. Y entonces eso es un principio. Prestigio. Claro, y podemos hacer cosas muy contemporáneas de cualquier coreógrafo del mundo, pero ahí cuando llegan los coreógrafos, los más famosos como Masset, por ejemplo, eso nos pasó en el 2009-2010, que es un coreógrafo muy famoso, y cuando fuimos con una de sus piezas a Nueva York, que la hizo para Danza Contemporánea de Cuba, decía en New York Times, Masset bailado por Danza Contemporánea de Cuba es otro Masset. Y es verdad, es otra cosa distinta. Lo clásico lo muestra Danza Contemporánea. Bueno, Brugge, a usted le estoy dando las gracias al representante de esta compañía danzaria contemporánea de Cuba, Jorge Brugge, por formar parte de este diálogo. Más adelante continuaremos conversando sobre otros temas, y lo invito a que usted se mantenga con nosotros, porque tendremos más en esta revista de la tarde en tiempo real. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.